Aquí en el museo se estaban recibiendo 100 cristales, claro para protección no les colocaron sábanas, pero al pasar esto simplemente se colocaban los vidrios, se dieron cuenta que las sábanas no servían o no bastaban para protegerlas. Créanme, de la vez mostró los vidrios el museo ya se hubiera acabado, había 122 cuerpos en promedio cuando inició y a la actualidad solo quedaron 56 y 2 cabezas, ni siquiera la mitad, las demás fueron destruidas, dañadas, por lo cual se retiraron de su visión. Claro, de los 56 cuerpos que hay a día de hoy, 6 son recientes, se consideran recientes porque los sacaron cuando el museo ya se había creado, pero hasta el recorrido también les voy a decir de quién es eso. Les comentaba que solamente hay 3 cuerpos de antes de 1900, Remigio es uno de ellos, en la siguiente sala tenemos a otros 2, pero antes presten atención a la fotografía del cementerio, les comentaba que los cuerpos eran sepultados en las gavetas, muros, nichos o criptas. En la tierra, claro, también se llegaban a meter uno que otro cuerpo, pero de la tierra solamente sacaban huesos, que iban siendo guardados ahí, de las gavetas sacaban cuerpos conservados. Olvídense, de la tierra no tienes que vivir en eso, al contrario, de la tierra de grado, como les comentaba, en cualquier ciudad se encuentran cuerpos conservados, pero claro, en todas las ciudades los exhiben. Pasamos a este lado, para que pueda pasar a la china, a la izquierda, a la mujer que sigue dentro del ataúd. Acomódense frente a ella para que puedan ver el por qué le apodan así. Se van a dar cuenta que el apodo de la china no fue el cabello, los visitantes se lo arrancaron todo. En este caso, es por los osos rasgados, pero pequeño y con presión delgada, porque el ataúd, una mujer de quizás origen oriental. Les digo quizás porque a ella sí le robaron su identificación, no sabemos el nombre. Los pantioneros comentaban que ella es dos años más reciente que el emigio, en este caso de 1872. Algo muy curioso, en caso de ser así y ser extranjera, las primeras dos móbicas de aquí de la ciudad son personas extranjeras. Y posiblemente la tercera persona también. Solamente, claro, la roba su identificación y no lo podemos saber. Antes de pasar a mostrarles al hombre de traje, quiere que sea el ataque del ataúd, ya que el ataúd ayuda a la conservación. Es lo que comentaban los pantioneros, y ya en la actualidad se confirmó la tabía, porque el ataúd es de madera al natural y el cuerpo se conserva. El ataúd es de madera barnizada y el cuerpo sale frágil. No lo pueden poner de pie. Si el ataúd es metálico y en la actualidad, claro, solamente salen huesos. Todo porque el ataúd cambia y ya no se han encontrado con las momias. Pero, claro, aún siguen encontrando, aún siguen sacando cuerpos del cementerio, aún hay cuerpos recientes. Nos recordemos un poco más. Para que en la parte del medio puedan conocer a Camino Castro. De hecho, su nombre lo van a poder leer en el cartoncito. ¡Qué pariente! El cartoncito te hace identificación. ¡Qué pariente! Esto es Castro. Sí. Cuando se sacó el cementerio en 1910, claro, se investigó ya y no tiene familiares. Aquí estoy, tío. Ya no hay oportunidad de reclamarnos esta noche en la institución. Después de Camino, van a poder conocer al hombre de traje, el cual, según los pancioneros, es del mismo año que la China. Lo sacan del mismo año que esta mujer. Algo que no se cree, si eres extranjero, es el cabello crúmico y el traje muy similar al de a Remigio. Además, es un hombre alto. En proveedad que en México somos los hombres. En este caso, no sabemos su nombre, su identidad. No podemos investigar mucho de él. Claro, en aquella época también aquí en Guanajuato había muchos franceses, por lo cual no se pensan que era un francés. No lo podemos confirmar. Es muy triste tener cuerpos extraordinarios y no saber quiénes son. Todo porque a alguien se le hizo fácil pasar y robarse su identificación. Nos recordamos de este lado para presentarles ahora a Justo Hernández, un charro, un asentado, el cual muere precisamente en 1900, no saca del alto de 1907. Sabemos que él muere con un metro noventa y pesa doscientos años de kilos. Claro, se dan cuenta, no para que esté malamente grande. De hecho, el patrón le hicieron el crudo de la parte posterior para que no se le caiga. En este caso, Justo Hernández era un asentado sin comedia dinerada. Ahora sí, la familia no gastó en el impuesto, mucho menos en el desempeño. De hecho, es por eso que está encorvado. La familia lo metió en un ataúd más pequeño, más de gusto, por lo cual está encorvado y los ojos nos bajaron al frente. Él ahora mide 1,79, todo porque se encorvó. Regularmente se secan, se deshidratan y se encogen de 5 a 6 centímetros. Por eso los demás cuerpos también le dan la ropa grande. Pero lo que más se fugió fue a Justo Hernández, precisamente por el ataúd. Un hombre que muere, que lo tiene a la don, murió así. Aquí está la inscripción. Tampoco tiene que ver que la familia no tenga dinero. Si están aquí, es porque la familia no lo permitió. En este caso, la mujer del camisón, Ángela, ella sí es reciente, les comentaba, hay otros dos recientes. Ella muere en 1968, lo sacan del cimetrón en 1973, un año después de que se hizo el museo. Ella fue bajada aquí al pasillo, bueno, en este caso el pasillo, la fue en exhibición y se esperó que las familias regresaran a reclamar el cuerpo. Porque desde que ella murió, sí tenía familiares, solamente que no vivían en la ciudad. Por lo cual se pensó que iban a regresar a pagar el impuesto. Pero no estaban la fue en exhibición, se pensó que la iban a reclamar y claro, sigue aquí en exhibición. Simplemente la familia del parque ya murió a Guanajuato, ya se olvidaron de ella. Una mujer que muere a los 70 años de edad, en el abandono, sigue abandonada al día de hoy. Como se dan cuenta, una edad arrozada, ya ven su cabello tiene un muy buen color. ¿Quién se lo pintaba? No lo sabemos. Pero como se lo pintaba o le gustaba su cabellón, se lo dejaron a pesar de que ya se le cayó. De hecho, también pueden ver, se atreció su cabello antes de dormir. Las autoridades son quienes la encontraron muerta al amanecer y son quienes las importaron. Por lo regular, cuando alguien muere, la familia le coloca sus mejores prendas. A ella la sepultan con su prisión, porque no fue la familia, fueron las autoridades. ¿Quiénes la sepultaron? Un museo triste, como se le cuenta, pero se las abandonan después de la muerte. Después de ella tenemos a Juan Jaramillo, el cual es considerado importante, pero a nivel mundial, no solo aquí en el museo. Porque a Juan Jaramillo lo llevaban a exhibir a Santiago de California, Estados Unidos, N-99. Representó a México en la exhibición del hombre, en donde exhibieron mobias de otros países, las mejores que te dan las naciones, y de todas, él era el más completo. Por eso le dieron el título de la momia mejor conservada de manera natural. Una celebridad en el ámbito de momias, por si no se lleva solo de recuerdo, pero foto. Así no se lo voy a llevar, ya se lo llevó. Antes no estaba castigado, por lo cual arrancaban pedazos, se los llevaban. Se llegaban a robar cuerpos, sobre todo de bebés, pequeños, y claro, caben en la mochila. En este caso, Juan Jaramillo, pueden ver, también tiene significación, su cartón, sin perfecho. Un hombre que está completo todavía, pies, medios únicos, genitales, paro, bigotes, cabellos, y dientes. Si gustan la presión, lo tomamos fotos y lo recomendamos para pasar a la siguiente sala. Pasamos a la sala más distante del recorrido. Al pasar de la izquierda, lo van a ver, ¿por qué? ¿Nunca la han saludado? ¿Eh? Así pasan cosas, más de repente. ¿Cómo qué? Muchas cosas que se perciben. ¿Como energía? ¿Ruidos? ¿Ruidos? No hay nadie, no hay cosas inexplicables. Ajá. Me encontré un gorro de un bebé. Ajá. Que me lleven de 15 a 15, 15, 15, 15. Hasta la que estás antiguo. Sí. Ahí, de 30, así como madera. Sí. La guarda de mi casa, se me viene y termina de vivir. Cuando me agachan, pues si yo veo de rango que algo caiga, un día se confía. Y no te odieses, 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 no te odieses. ¿En serio? Por eso le digo, sí, sí, mucha energía. Sí, ¿cómo no? Sí, los científicos cuando vienen y dicen, oye, finalmente, cuando la gente supuestamente mueve, ahí tú termina todo. No, somos sed de energía. Es tanta la dependencia de lo que hacemos aquí en vida, que no podemos quedar en absolutamente así como en el sistema. ¿Alguna se quiere? Claro. ¿Alguna se quiere decir? A mí en particular sí me han pasado. ¿Cómo te llamas? Buen día. Mucho gusto. De Ensenada venimos a conocer estas criaturas. Qué gusto. Ande, por favor, para saber que esta experiencia fuera de serio. Fuera de serio, ¿eh? Poco común. Mucho gusto. Que le vaya bien, señor. Bye. Buen día. Sí. Sí. Bueno, no, no. No, no no volvieron porque en el 2005 sí llegaban a venir. El director los citó para ver si se llegaron a pagar el impuesto o sea pequeño. Llegan, lo ven, lo reclaman, no pagan, simplemente se van. Se pensó que iban a volver, pero no, ya no regresaron a visitar lo que está aquí. y esto que la familia no permitió, no se vayan con la idea de que el juez es muy caro, muchos llegan a pensar porque por eso prefieren abandonarlos, se cobra de impuestos 412 pesos cada 5 años, un precio muy bajo por la unidad de 30 puntos, antes eran 42, pero ciertamente la manera se le dio un precio muy bien, en la parte de en medio, una pequeña con un vestido blanco, vestida por la virgen de la prísima, la cual también reciente, 30 años en exhibición, 35 años de remuerto, solamente que ella se quedó sin padres a los 2 años de que falleció, por lo cual se quedó sin familia, nadie pagó el impuesto, no había quien pagara, también les comentaba, se presentan esos casos, en el último lugar un pequeño que se ha nacido, de hecho se ha nacido el juez, el juez fue 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 el juez, la cual las familias se acuerdan con una postura autocrinical, los brazos deslizados y los pies cruzados, él se quedó sin familia también, ya nadie lo puede reclamar, él se quedó sin familia, 81 años de remuerto, el juez fue el juez, el juez fue el juez, de este lado, por lo último pequeño juez, es la única negra, el juez fue el juez de la prisión en el 94, y los padres llegaron a regal en el 2002, ellos como tal no tenían un cuerpo, que eran regalías, porque desmarladaron al museo, que existen regalías, claro, no pongan impuestos, el cuerpo no va a ser propiedad del gobierno, no se abre a hacer con él, ¿qué quiere decir? que el dinero le van a dar, el cuerpo se sabe el legal, pero como los padres quedan dinero, simplemente se fueron aquí y lo dejaron. Por eso después de ese año se empezó a avisar a las familias para evitar que se repita esta situación. Se le avisaron a los padres del pequeño y más reciente, no se lo llevaron. Ya más recientemente hemos dejado unos cuerpos, se les ha avisado a las familias y ya los han reclamado. Si en algún momento llegan a olvidar un cuerpo o abandonarlo, pues se va a poner en distribución, que quiere decir que seguiremos teniendo cuerpos recientes en este museo. Antes de pasar a la siguiente sala, les aclaro, los pequeños de las fotos no están aquí en distribución. Las fotos están por complemento a la muerte, de una época en la cual la fotografía era una novedad, pero no se fue en la época lectoriana, cuando todas las familias esperaban hasta el último momento para endeudarse y tomarse la foto, que quiere decir que esperaban a que su familia no creciera, cuando ya fallecía. Los pequeños están muertos, no dormidos, por eso complementan la exhibición. Ya posteriormente se creó como costumbre, como una especie de último recuerdo, pero por suerte ya se perdió esa costumbre. Yo les recomiendo que aprovechen que en la actualidad las fotos no cuestan para tomarlas de nuestras familias o mujeres queridos. Claro, nos esperen hasta el último momento, quizás les toquen a tomar una foto del último recuerdo. También es aclaro que mujeres, cuando no han gustado, eran mujeres bonitas, cuando embarazadas, la única embarazadora estaba antes de morir. La tenemos en la cortina, antes de clasificarla, la tenemos en la siguiente, dos horas después, y en la siguiente sala tenemos a los de muerte trágica. Pásamos a los de muerte. Pecho, y yo voy a ir abajo del pecho en el primer momento. Van a abrir la cosa de muerte, se me va a hacer. Eso va a decir. Con el mismo museo, se vio que estos tres cuerpos tenían músculas completamente diferentes, fuera de lo común. Las más comunes eran los dos cruzados del pecho, cruzados, cruzados entrelazados a los costados, cruzados en la pelvis, o claro, simplemente están cruzados entrelazados. En este caso pueden ver, ruedas completamente diferentes. A él pueden ver, de verdad, un orificio, acompañándote, le mató una mancha de sangre. Se pensaba precisamente que fue un balazo, una espada, lo que le quitó la vida, pero no, una apuñalada. Claro, lo apuñalan, pierde la vida, y claro, queda con el rostro de agonía. Y él sentía que se desangraba. Los familiares no lo acomodaron, nadie lo acomodó, todo lo cual pasaron seis horas, se presentó un rigor mortis, su cuerpo quedó rígido, mal dicho, quedó tieso, por eso la boca ya no la pudieron cerrar. Quizás los manos se les hicieron acomodar, por lo cual quisieron, les zanzaron las articulaciones, los dedos cerrados, y la boca abierta, a pesar de tener el pie exombrante, a pesar de ser un hombre robusto. Era imposible que dentro del atado se deformara de esa forma. A él le ponen un apodo para no mencionar el nombre, porque claro, quizás necesitan familiares. En este caso, en la parte de en medio, un hombre, igual que un apodo, por la causa de muerte, el ahogado, un poco original, por cierto. En este caso, hoy se arroja nadar a la presa de La Hoya, una presa de aquí de Guanajuato, muy conocida en la ciudad. Se arroja nadar y se sumerge, se atoró con las plantas, ya no pudo salir. De hecho, si visitan la presa, van a ver que en todo el borde hay varias cruces. Muchos no saben eso, no saben que se pueden atorar en las presas. En este caso, hoy se arroja nadar, se atoró, se ahogó, y pueden ver, al sacar una cuenta con esta postura. De hecho, quedó hasta con el rostro de asfixia. Ahorita van rodeando de este lado para que puedan ver la asfixia y el cráneo zanótico o morado, ya que por la falta de oxígeno y la presa del agua, la sangre se recorre a la parte superior. Lo vamos recorriendo de este lado para que puedan ver las expresiones y sobre todo del abogado para ver los ojos abiertos pero inyectados de sangre. La sangre como tal no se descompone, simplemente se seca. Por eso es que la sangre se alcanza a ver en los cuerpos. Ahí, claro, el factor de oxígeno imagínense, no puede respirar. Aún así, él no tuvo la peor muerte, a mi opinión. La peor muerte y no solo de estos seis cuerpos, en general, fue la de esta mujer, Ignacia y la de Chirilo. Ella no tiene familia, por lo caso, no se puede decir si problema alguno. En este caso, Ignacia muere a los 36 años de edad debido a causas naturales, falla de órganos, eso dice el acto de defunción. La sepulta en 1922 y en 1927 la familia no paga el impuesto. La sacan del cementerio, pero lo más sorprendente o lo más calobriente es que la abría el ataúd de Ignacia, a ella la encuentran boca abajo. Las autoridades llegan para investigar el que ha pasado y claro, al dar la vuelta, nota que ella no tiene uñas, las uñas regadas en el ataúd, manchas de sangre en los brazos que pueden ver todavía como costras, la expresión de horror, a pesar de ser una mujer gordita, cuando revisan el ataúd, la tapa estaba arañada por dentro, se dan cuenta que ella fue sepultada viva, que despertó dentro del ataúd, a la familia se le interrogó y que fue lo que dijeron, que ella al amanecer no despertaba, que no notaban signos vitales, eso no es muy extraño, pero no los culparon de haberla matado porque en todo el mundo pasaban canos similares y en la actualidad sabemos el por qué, porque esas personas padecieron de catalepsia, una enfermedad que era desconocida, la catalepsia es un ataque nervioso que impide los movimientos, como el cuerpo no se mueve, los signos vitales bajan, no se presiden al tacto, aclaro, la catalepsia es lo opuesto de la epilepsia para que no lo confundan, al no saber de esa enfermedad, ella fue sepultada viva y despertó, se agitó, queriendo salir, se acabó el oxígeno porque la gaveta fue sellada, se acaba el oxígeno y muere la asfixia, puede haber una mujer gordita que termina con la boca abierta y a pesar de estar boca abajo la ha quedado levantado, quería respirar antes de morir, a mi opinión es la peor muerte que alguien puede tener, por eso yo les aviso, si tienen familiares que duermen 12 horas continuas o más tiempo y en ese lapso no se mueven o no despiertan para nada, tengan cuidado con ellos porque ya tienen esta enfermedad, se desarrolla por un cuerpo en el cráneo o también es hereditaria, cuidado con familiares que duermen mucho, se corre el riesgo de que los sepulten vivos como esa mujer, pero se la descarga de costo, ¿está la movia? claro, es un mal ejemplo, porque la moto de hecho se termina en el periódico, muchos llegaron aquí a querer hacer lo mismo, por lo cual, seguí el ejemplo de aquel hombre terminando decapitando 14 cuerpos, de las 14 cabezas, dos se ponen aquí en exhibición para recordarles el porqué de los vidrios y que además cada vez en los vidrios aún tenemos varios cuerpos en exhibición, dentro de ellos el cuerpo más impresionante, ahorita les digo quién es, en la parte de medio una mujer a la cual es una mujer mechana de allá afuera, le apodaron la hurcada, solo por la marca del cuello y la lengua de afuera, como la boca se abre por la contracción de la piel, la lengua puede salir sin problema alguno, sobre todo porque es un músculo que se hincha después de morir, por eso la lengua está de afuera en varios cuerpos, en este caso la marca del cuello es por el alambre con el cual la amarraron a la pared, les comentaba que inició en un cero y simplemente la pusieron de pie y no la se habían amarrado, estaban de hecho hasta en doble fila, el pasillo quedaba mucho más reducido, una mujer de la avanzada ingresó y claro, la mamá se la toló en la mano de una de las momias, la momia le caía encima y la mujer también está muriendo con un infarto en el pasillo, después de eso exactamente se espantó y claro, que no lo haría, después de eso las empezaron a amarrar con alambres, una forma muy rudimentaria, el óxido marcó los cuerpos por lo cual se retiraron y se colocó y luego se da siguen amarradas porque seamos honestos, aunque estén dentro de los vidrios y si no se mueve o se cae, ustedes salen tramados de aquí, bueno, siguen amarradas todavía el día de hoy, a ella no la arcaron, tuvo una muerte natural, de hecho, ya se hicieron estudios y claro, los huesos del cuello no tienen ningún daño, es apta para ella, porque era la única mujer que estaba embarazada al momento de morir, de hecho, la encontraba junto con su pequeño, el cual está aquí en exhibición, el cuerpo más impresionante de todo el museo o que se ha encontrado en Guanajuato, lo sorprendente es que él era un feto ornato de seis meses de gestación y aún así, él quedó conservado, algo que van a poder ver es que la madre tiene el camino del bisturí desde un costado hasta la parte baja media, se ve sin prevista, abrieron bastante porque ya había muerto para cuando la abrieron, ella murió a los 40 años y las autoridades quisieron rescatar al pequeño, abrieron bastante, lo sacan de inmediato y se dieron cuenta que él ya estaba muerto, se dieron cuenta que fueron más de seis horas porque tenía el Ligor Mórquez presente, estaba con la posición fetal, de hecho, lo que dice la clave de función como tal es que ella murió por la infección que se desarrolló y que el pequeño murió por la desnutrición que ella tenía y que los 40 años no favoreció mucho el embarazo, total, ya estaban muertos, la nueva familia no había quien pagara dos gavetas, por lo cual, las autoridades amarraron al pequeño a la mano izquierda, tenía la cabeza inclinada, pero como la agarraron del cuello a la mano izquierda y estaban acostados dentro del atroz, el cuerpo se terminó estirando, gracias a eso, el rostro quedó más reconocible así en la vista, de hecho, se dan cuenta que tiene la nariz idéntica la de la madre, las orejas, dedos, dorados y piernas, no solo eso, el pequeño, a pesar de tener 6 meses, ya estaba formado, desde los 5 ya se forman, solamente van ganando tamaño, presten atención porque esto no está permitido, pero yo prefiero hacer la excepción, ya que él merece ser exhibido con la iluminación correcta, porque es el único cuerpo de los 56 que hay aquí en el museo, con los ojos reconocibles de la simple vista y la lengua, también se ve en el cordón umbilical de los vegetales, si gustan acercarse para que lo puedan ver mejor. Ellos muy al inicio del siglo XX, en el 73, después de que los sacaron y los rodaron, al pequeño lo separaron de la madre y lo separaron solamente para medirlo, porque a Juanito, así le nombraron aquí en el museo, le dieron el récord Guinness como la mumia más pequeña del mundo, récord que estuvo vigente hasta el 2015, ya que en Jalisco se encontraba una mumia todavía más pequeña de 10 centímetros, pero menos en la excepción, el de Jalisco no es un formado. Como les comentaba, no son los Guanajuato y mumias, las de aquí son las más conocidas, ya que son las únicas que de todo México les salieron a pelear contra el santo. En la película, no se llaman los criminales. Como lo pueden ver, les comentaba en el episodio recorrido que ninguna de ellas fue contra el desnudo. la ropa se retiró para evitar humedad y dejaron prendas pegadas porque al quitarlas pueden hacer mucho daño. Tan solo a él, le hicieron quitar las botas, le tenían arrancando las plantas. Para evitar hacerle más daño, le dejaron su pantalón que está pegado a la rama y a las rodillas. Solamente el pantalón refleja la época de la cual no vio. Él tiene un pantalón hecho de gitarlenca, popular de los 70 y 90, ya que le murieron en el 85 residentes de motocicleta. Calle a los suelos luego de ellos se ve sin parte de su aliento o se ocultan y claro, 5 años después la familia no pagó el impuesto. En el 90 lo sacan y lo bajan a exigir al pasillo. Ya estando en el museo, Francisco se diferenció del resto de cuerpos ya que los compañeros guías lo reconocieron. Lo habían conocido vivo. De hecho, hasta le fueron avisando a la familia. Pero los familiares no lo quisieron reclamar. Ellos no vieron que Francisco lo sacó muy mal cuando estaba vivo. Por eso un muerto quedó abandonado. Se considera, de hecho, su castigo. Por eso lo ponen en la última sala en el 2008 que se expande el museo. Lo ponen aquí para poner esa pregunta en su honor. Yo aprovecho y se lo dejo de tarea para hacer conciencia. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Eso ya depende de ustedes. Cómo te atendan a su familia, cómo educan a los descendientes o el legado que dejen en vida. Lo importante es que no los olviden ya que uno realmente muere cuando es olvidado no cuando pierde la vida. Y aquí en México el gobierno saca los mil videos de aquellos que ya olvidaban. Si los encuentran conservados los guardan para exhibirlos ya sea en un museo o en alguna fecha especial. Si el cuerpo sale destruido los puros huesos ya no lo guardan. Solo 30 días y si la familia no reclama los huesos para molernos el gobierno mismo los muere pero los tira a la basura. Imagino que no los gustaría terminar en un basurero municipal. Claro, ellos quedaron conservados y fueron por esa exhibición. Se creó un museo solamente para ellas aquí en Guanajuato pero gracias a la película del santo. Pero les comentaba el fenómeno se presenta en cualquier ciudad con un clima cálido y que utilicen gavetas ya que las gavetas los muros quedan expuestos del suelo hacia arriba quedan expuestos al sol. Claro, el sol calienta la gaveta ese pequeño espalda se convierte en un horno y lo caliente genera que el cuerpo suerte líquido que tiene más rápido de lo que lo haría normalmente. Sale la sangre las vísceras todo sale y desciende toca el ataúd. ¿Se acuerdan de qué material estaba hecho el ataúd de la china? Es porosa absorbe líquidos la madera drenó el líquido lo alejó del cuerpo y se generó un ciclo de secado por eso los cuerpos se deshidrataron y no se descompusieron. Claro, se secaron antes del primer periodo de putrefacción el cual se considera los 6 días de morir o 7 como máximo. ¿Qué quiero decir? O que quiero llegar que no se secan en 5 años que están sepultados se secan a los 5 días a la semana ya los pueden encontrar así por eso la conservación es tan buena por eso tienen piel venas, nervios, tendones, ligamentos músculos y en ocasión hasta los órganos porque no los retiraron de iglesia no se metía a salir en ese entonces. Claro, el por qué los gusanos no se los comen ya les comenté por qué se secan el por qué los gusanos no se los comen tiene que ver con que la gaveta esté sellada. Se acuerdan de Ignacia murió de asfixia se me acaba el oxígeno las gavetas se sellan para evitar que el mal olor salga pero al sellarse y calentarse se forma un alto vacío quiere decir que el oxígeno el dióxido todo el aire que tiene dentro se acaba por lo cual una mujer en el 2010 fue reclamada 2016, 2018, 2020 otros tres hombres tres bombias que fueron reclamadas por los familiares de hecho el cuerpo del 2020 ya la iban a exhibir por eso está la cabina de fotos y va a hacer la exhibición solamente que lo reclamaron y se acercan en la exhibición mientras tanto es una cabina de fotos se puede tomar la foto y dentro se lo desean simulándose la bombia si quieren una foto más interesante de esa cuerda saliendo a la izquierda hay un ataúd se pueden tomar la foto y entonces lo desean ya como ustedes quieran porque el menor en el año se presenta para que no se vean con esta desinformación ya no se han encontrado tantas momias porque el ataúd cambió el más barato más ligero más práctico es un metal de aluminio ese material ya no saca líquido lo deja dentro como un contenedor y el mismo líquido que tiene el cuerpo genera que se descomponga se genera dióxido de carbono y donde clógan los gusanos anaerobios sobreviven y se pueden comer los cuerpos todo porque el ataúd cambió ya no se han encontrado tantas pero aquí en el año el domingo de Guanajuato seguiremos con una fuerte presión ¿alguna duda? algo líquido una cosa que se me ocurre el que este sea un clima tan de baja temperatura contribuye a que no haya potrefacción exactamente también llega a ayudar mucho aquí en Guanajuato es madora se encuentran los mejores conservadores de aquí de Guanajuato sobre todo por el tiempo aquí en Guanajuato solamente son 5 años para que la familia pague el impuesto en otras ciudades son 12, 15 o hasta 20 años ¿qué tiene que ver eso? que las gavetas son puros se agrietan y por la gente se entran las hormigas como aquí en Guanajuato y por el tiempo las gavetas no se llegan a evitar tanto por eso también en Guanajuato tenemos más momias que en otras ciudades del país porque claro es un poco tiempo de perpetuidad de hecho serán solamente 5 años que es lo que tarda un cuerpo normalmente en discomponer ya los 5 años pueden abrir solamente están los huesos claro ahora sí que dieron un poco de tiempo lo que ayuda a que los cuerpos salgan en mejor estado de la vida pero sí llega a ayudar un poquito más también el crimen frío ¿hay alguna duda? bueno por mi parte si entonces como les comenté lo que hicieron apostará como les haya gustado el servicio a mí no me queda nada más que agradecer su tiempo su atención y avisarles que las nubias no le han agradecido a la chica solamente que lo van a hacer alguien me habló todos los días de mi vida al oído despacio lentamente y dijo vive, vive era la muerte el hombre debe abrirse a la muerte si quiere abrirse a la vida el culto de la vida también es culto de la muerte una civilización que niega la muerte acaba de negar la vida